Muy buenas chicos, ha llegado los clases con ganas de testear un poquito más el caballero negro en la arena Vamos a ver cómo cambia la meta, personajes y diferentes combinaciones que podemos encontrarnos Y cómo vencerlos, así que no para ni un segundo porque... empezamos ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si es vuestra primera vez aquí no lo dudéis Da a la botella de suscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones Para que os avise con cada nuevo vídeo, también me traeré las últimas novedades Y bueno, el caballero negro es la novedad del juego, tenemos que usarlo, aquellos que ya habéis gastado núcleos pues podéis tenerlo Si no, no os preocupéis, el día 26 empezará su evento y podréis desbloquearlo en su evento oficial Y a partir de entonces lo vais a ver en todas las arenas, sea un jugador nuevo o sea un jugador veterano Es un personaje que, al igual que lo fue Kanek o Weaver, va a estar en todas las arenas Y luego al mismo tiempo podéis utilizarlo en guerra, en crisol, es que va a ser meta en casi todos los modos de juego Este turno quizá incursiones, pero obviamente dimensión oscura tiene que ir seguro A excepción de que no tengáis Apocalipsis, entonces os diría que os enteráis un poquito más en los personajes de Apocalipsis Pero oye, si quieres hacer una excepción y llevar 4 Apocalipsis y el caballero negro Oye, me parece totalmente razonable Ahora bien, no es el tema del vídeo, vamos a ver el tema de la arena Como digo, en defensa yo ya la he puesto, de hecho lo he colocado un poquito así Vale, hemos colocado al lado del Skrull porque al lado de Apocalipsis no me da tan buenas sensaciones Pensé que iría mejor, que Apocalipsis tiraría así la básica y que bueno, estunearía a alguien Pero no, no hemos tenido esa suerte Y bueno, combinaciones que se pueden hacer Pues como podemos meter a Kang para algo de velocidad cuando queramos atacar Esto solo en ataque, no en defensa, vale Pero en cuanto a defensa hay diferentes variantes, ya lo sabéis, podéis llevar donde verde Otros llevan a Quicksilver, aún lo sigo viendo a día de hoy, aunque menos Y sobre todo también se ve al caballero, el vacío Y luego después a los defensores secretos, tanto a Ghost Rider, Robbie Reyes, como a la gatita negra Yo quiero hacer un poco todas las combinaciones que se pueden ver hasta el momento en la arena Con estos personajes que acabo de decir, los que tengo yo puestos Y los 3 o 4 que os he dicho a la izquierda, como digo, Quicksilver y Kang muchísimo menos, vale La gran mayoría, si no llevan estos, llevan a la gata negra, llevan a Ghost Rider Con lo cual, bueno, no vamos a mirar esto, vamos a mirar a quien atacar Vale Como veis, aquí en el top suele haber caballeros negros Pero si os fijáis, este está en el top 10 con un Doom Voy a saber Obviamente el Doom está como trampa, ¿no? Para que si lo activáis, le dé 3 turnos a Apocalipsis, al Skrull, al que sea Es la trampa Pero quitando eso, pues bueno, veis que la mayoría suelen tener caballero negro Este, mira, este no lo tiene, vamos a intentar destruirlo Vamos a aprovecharnos esto Y así de paso, volvemos a ver un poco como sería la historia Pues bueno, con caballero negro, la gameplay, ¿no? Hoy no os vais a quedar con las ganas de ver diferentes combates Vamos a hacer, yo creo que 3 o 4, ¿no? Sería lo suyo para este vídeo Y que os quedéis con una imagen, bueno, más actual de como cambia la meta a este señor Como destruye al Super Skrull Y bueno, veremos si el resto de personajes o equipo tienen algún impacto en la arena Quizás, a lo mejor, el Ghost Rider lo ludo bastante Yo creo que ya hasta que salga, me decisto Probablemente la arena se quede como está Fijaros la leche que pega con el primer contacte Que le quita un tercio de vida al Super Skrull Aunque ya sabéis que luego este, bueno, se puede recuperar de eso Sabéis que siempre me gusta tirar básica Para, bueno, para fastidiar un poco a Miss Marvel cuando le llegue el turno Que no os ponga la... Su provocación, como va a hacer, por ejemplo, la mía ahora Utiliza una habilidad u otra Obviamente no vamos a reducirle esto Porque quiero que llegue su turno antes que el de Apocalipsis Para cuando Apocalipsis tiene su ulti Bueno, pues no le puedo hacer provocaciones Bueno, al final no me ha salido bien la historia Porque quería haberlo hecho Y no, a lo mejor lo que tenía que haber hecho era ralentizarla Para que Apocalipsis fuera antes Porque tenía la alteración Porque ahora mismo no la tiene, ¿verdad? No, negativo Pues bueno, como no, Apocalipsis no le va a valer esto Podría meterse al Dun de Verde, podría Pero bueno, se la meterá esta chica y ya está A ver, Stunidad, o sea, no os puedo hacer la provocación Que lo sepáis No obstante, como está bastante baja de vida Probablemente tire el ulti de Apocalipsis Y me la cepille con el ulti Lo único malo es que, claro, eso sería para la Skrull Mira, como veis, caballero negro se ha fumado Absolutamente a mi amigo... A mi amigo Skrull Vamos a entrar a ver si conseguimos con esto Bueno, de hecho, ahora que lo pienso A ver, con el... Lo suyo sería meter esto, ¿vale? Para quitarnos el ulti de Apocalipsis Pero creo que Miss Marvel lo va a aguantar bien Creo que no es necesario Con lo cual voy a volver a tirar una básica Sé que es un poco mal gasto del Skrull, ¿no? Porque lo utilizo para... Para contrarrestar a Miss Marvel Es un poco lamentable Pero como tenía Miss Marvel que todavía aguanta bien Y está con la alteración... Perdón, con la salvaguardia y la provocación Sabía que iba a aguantar ese golpe Me parecía, en este caso, la mejor manera Si no, a lo mejor le hubiera tirado, como digo El especial, habría reducido Apocalipsis Y después se había matado con mi Apocalipsis A su Miss Marvel, pero bueno Creo que no va a hacer falta Como creo que van a morir Pralentil Duende y Apocalipsis Voy a tirarle aquí el ulti Para stunear a Ghost Rider Bueno, Apocalipsis no porque tiene mucha vida No lo ha matado Pero bueno, lo mato ahora No os preocupéis Y ya está GG Bueno, este ya está hecho Voy a pasar un poco al siguiente, ¿vale? No es más Se carga el caballero a uno Y a este se carga el Skrull Listo, vale Si hay muchos problemas Ya veis que cuando no hay un caballero negro delante El combate es bastante fácil Y raro sería que lo hiciéramos Si que es verdad que la variante de defensa Con el caballero del vacío Tiene a fastidiarme más Porque como hace provocación el Black Knight Pues bueno De hecho lo podemos probar ahora mismo Porque tenemos Las tres variantes llevan ahora mismo al caballero del vacío Entonces vamos a comprobarlo Cualquiera de ellas Vamos a utilizar la que queráis Y listo Sabéis Cualquiera de estas la cogemos Y lo que va a hacer el caballero vacío Es meternos el bloqueo A nuestro caballero negro Y eso nos va a putear un poquito ¿Vale? Si es verdad que esto Gente, no tiene caballeros de vacío O sea Si caballeros de vacío Son de cuatro estrellas De cinco Este compra ofertas Que tiene aquí el marco Bueno, ofertas compran todos No porque tenía el caballero negro Pero Pero el caballero vacío Quiere decir que el mío no está tan tosh Como los suyos Pero sí que verá que todos no tienen defensa Con lo cual Oye Como veis Aquí en el top siete Por lo menos Los tres que hemos visto Tienen ahora Duende verde Y caballeros de vacío Hacemos una Paramos el tiempo Y vamos al combate Venga, round dos ¿A cuál cogemos? Por ejemplo Yo que sé Este del medio A ver Por colocación Vamos a mirar un poco Están A lo mejor nos convenía Nos convendría A lo mejor alguno Como este ¿No? Vamos a probar el siete ¿Vale? Más que nada Para que no No se nos haga esto muy Porque si ataco al cinco Lo mismo y avanzo demasiado Y ya no vemos nada más Ok, empezamos ¿Empezará su caballeros de vacío? No, empieza su scroll Vale Se va la hostia Retrasa mi gata Que va a dar igual Yo tengo un voy con la gata A lo mejor no debería ir con la gata Pero bueno Visto lo he visto Debería tirar de básica Que se sacó su scroll de fuera No, realmente me va a contrarrestar No va a llegar ahí A lo mejor no me interesa más Hacer el este Al final nunca lo utilizo Probablemente el scroll lo maten ahora ¿No? Buena leche Sí Efectivamente No ha salido De milagro Vale, ha salido ahora Por culpa del caballero vacío Buen contraataque ¿Qué leche la he metido al caballero vacío? Vale Quitar barra de velocidad O robar cosas A lo mejor me interesa más robar Pues no No lo hemos robado mucho La verdad Pero bueno Ahí se queda Esto Qué putada No quiero gastarlo Pero es que creo que la gata No va a sobrevivir Sin sus invencibilidades Es que la gata es muy inútil Ya aquí No sé por qué la estoy utilizando Debería cambiarla Pero bueno A ver la leche que se va a llevar ahora Puff Puff Cómo me la han dejado Vale Esto va a depender un poco de Apo A ver que lo veo Buah Si la gata es totalmente inútil Aquí O sea que una vez que pierde Las invencibilidades Es putada grande La verdad Vamos a pegar por este lado Buah No tiene que haber pegado Apocalipsis Es que no quería que pasara eso Que me lo va a destrozar el caballo negro Y por eso no lo he atacado al otro lado Pero bueno Creo que no ha ido mal Porque de esa manera También hemos conseguido stunearle Ay no Mi Apocalipsis ¿Qué ha pasado ahí chicos? Pues nada Creo que esto está mal planteado desde el inicio Culpa mía Vamos a matarme un Skull Por lo menos para ahí No hay unos vacío Pero está perdido ¿Vale? Que lo sepáis Por muy buen esto que tenga Si consigo matarle a los suyos antes Pero estando bloqueado y tal Complegado Complegado Bastante complicado Que hagamos algo aquí El mío pega fuerte Mi caballo negro Pero no se va a cargar a todos ¿Verdad? No No lo das No, no Fíjate la hostia que le ha metido el duende La he dejado con bajada de fechas Bajada de fechas Bastante letal Voy a intentar reducir a estos tres de aquí Con mis Marvel Me ponerme provocación Alejar un poco el daño No le he podido dispelear Porque tenía trauma Eso es una puta gorda Ya se muere Se murió Bueno pues ya está Hasta aquí Hay que esperar Al siguiente Bueno vamos a utilizarlo contra el mismo Pero vamos a quitar eso sí Esta vez quitamos a la gata Y vamos a hacer lo mismo que hacen los demás Vamos a poner a nuestro caballero del vacío A ver si con esa estrategia funciona un poco mejor Lo que hacen algunos también es no poner aquí a esta chica Y quién podríamos poner en su lugar Kang Para que a lo mejor vayamos nosotros primero Vamos a probarlo así Venga Aunque sinceramente no sé si Kang va a valer para algo No Porque efectivamente tenemos ya una Esto para empezar Que va a ser durillo Vienen a dar tirada de básica esta vez A ver si No Es que es imposible quitarle esa Es muy imposible Es una lástima Porque habría venido bien Hacerlo Y bueno al final a este se le iba a llevar igual Pero Bueno hemos conseguido salvaguardia Que algo es algo Algo es algo Vale Ahí va su caballero vacío Nos jode para tabaco Como no podía ser de otra manera El nuestro va a ir algún día No Porque le han Ah He cometido el error de ponerle detrás del caballero Eso ha sido un fallo mío Por mi parte Fallo gordo Venga retrasar al super scroll Ahí con adyacentes No he metido el duende al ataque Que a lo mejor le voy a hacer A ver si es una Una de las cosas que debería haber hecho Yo creo No sé Su scroll ya está muerto Y no tiene nada Una Miss Marvel Podría curar Pero voy a tirar el ulti Yo creo Con el ulti Voy a matar a un par Pero creo que no voy a conseguir Es que tampoco voy a poder evitar Sobrevivir Cuando me sigo Si el apocalipsis me tira el El zurriegazo padre No voy a sobrevivir Con lo cual tengo que matar al suyo Antes de que lo haga Es la única manera Ay no Se ha quedado un milímetro Guau El caballero ha venido al rescate Bueno El mío está muerto Seguramente Mi caballero vacío No ha hecho nada Con lo cual F ahí Pero creo que la voy a conseguir ganar Gracias A mi caballero Sinceramente Creo que es el que más ha hecho Nuqueada ahí Nuqueada padre Ay putadón Bueno Vamos a intentar Pero no creo que vamos a sobrevivir a esto A lo mejor Kang nos salva Pero creo que sería Ganar por suerte Vale Ya os lo digo Porque no creo que ni con este ulti Vamos a rozarle Este tío Un millón de daño que le ha metido Muere Kang Se carga a los otros dos Para que veáis Para que veáis Creo que todavía estoy aprendiendo a jugar este combate Pero creo que hemos mejorado bastante Con relación a la anterior ¿Verdad? Vale En esta vamos a probar algo raro Vamos a probar a Morgan Lefei Que he visto algunos que lo utilizan Para contrarrestar a Super Skrull y Caballeros Negros Quiero ver si funciona esto Vale Vamos a cambiar Los cambio un poquito de configuración Vamos a probar así Contra el mismo enemigo ¿Vale? Estamos probando un poco Testeando Vale Pues comenzamos Esta vez empezamos nosotros Sabéis que esto es coin flip Que empieza antes Y como no ha salido bien la jugada antes Voy a hacer esto Y voy a retrasar un poco su Skrull No vale Para mucho Pero el Skrull se acelera muy fácil Pero bueno Vamos a intentar esta táctica Esta vez hemos ido nosotros A ver Vale Esto ha entrado Bien Buena leche se ha llevado aquí el amigo Esto no significa nada Ya lo sabéis Vale Ahí nos juntan también a nosotros Vamos a intentar ahora con Morgan Lefei Reducir así un poco a todos Pam Vale Hemorragias Pim pam Stun Ese stun no me ha gustado nada Porque Perdemos un poquito ahí todo ¿No? Yo creo Más que nada porque ahora nos va a matar a Morgan Lefei No sé si Morgan Lefei ha hecho algo realmente ¿Ha bloqueado a alguien? No Realmente no Tampoco es como si hubiera hecho algo No sé Estoy un poco así a la expectativa No os voy a engañar No sé muy bien O sea Habéis visto gente que lo utilizaba Pero a lo mejor mal utilizado John Morgan Puede que yo me haya equivocado Si hubiera tirado yo el ulti Creo que hubiéramos ganado Porque creo que habríamos matado a todo el mundo Vamos a enterarlo así Stuneado al caballero Si sobreímos Vale Stuneado está La puta es que el Skrull nos va a matar Lo presiento que el Skrull nos va a matar Oh ¿Lo hemos matado? ¿Cómo lo hemos matado? De agua era aguantado ¿No? De vida ¿Qué pasa? ¿No es Skrull pequeño? Esa parte no me he fijado ahora que lo dices Bueno Vamos a ver Pero yo creo que esta la hemos ganado Al final No sé si es que la he jugado mejor o peor Dejádmelo en comentarios Todo esto Estas cosas que estamos aprendiendo A ver Aprendiendo a utilizar esta máquina Vamos yo creo que ya no hay Skrulls pequeños Pero bueno Vamos a seguir intentándolo ¿Qué nos vamos a poner? El 3 que tiene una gata negra Que si hubiera que una gata negra no hemos probado Es decir Creo que esta hasta ahora ha sido la que más me ha costado La de caballero del vacío Vamos a ver esta a priori No la veo tan complicada Pero sí que es verdad que tiene medio millón más Que el resto ¿Vale? Tiene todas 7 rojas A comprar las 7 rojas de la gata Las de Apocalipsis Tiene un caballero de 6 Es por esto que si el 3 está en 3 Esto me da miedo Sinceramente Vamos a probarlo Vamos a probarlo igualmente Creo que para este Lo que recomiendan Estoy haciendo ya pruebas ¿Vale? Vamos a quitar el Skrull Y vamos a probar con Ghost Rider Esto significa que también esta táctica Podría funcionar Para los que no tengáis Al Super Skrull Con lo cual esto es Algo que si funciona Sería digno de destacar Vamos con 500k por debajo Tenerse en cuenta Vale Vale Esa mujer no es buena idea Que haya colocado ahí A este tío La verdad Vamos a poner A ver Primero los juntamos Vamos a juntarlos ¿Vale? Juntados están Bloqueados Vale Vamos a bloquear a esta chica A Miss Marvel Colocamos hemorragias A todo el mundo Bien Será que el tío Tove en turnos más rápido Aunque Fuf Casi la palma La verdad Casi la palma Y no hemos colocado alteración Aunque bueno Eso Robby a lo mejor Lo puede resolver No sé Tema carga Así que llega a 5 No sé si vamos a llegar a 5 No, no vamos a llegar antes de esto Pero Pero, 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 pero No, vamos a seleccionar ahí Apocalipsis Bueno, aunque va a dar igual Porque va a hacernos Provocación Miss Marvel Ahora que lo pienso Pero creo que es que Tenemos que tirarlo Sí o sí Porque nos cargamos al Skrull Y eso nos va a ayudar Esto se va a comer Miss Marvel Que está con bajada de defensa Stuneamos al Apocalipsis rival Con lo cual ahí ganamos Un turnito Pero sí que es verdad Que de esta manera No está haciendo contraataque Este tío Buah, y ahora menos los va a hacer Estás tuneadísimo No sé si tenemos Bastante, bastantes Hemorragias Y cosas que nos hemos colocado Estos dos Voy a hacerlo Ah, no puedo Tengo, estoy Provocación Vale Quitamos ahí La provocación de Miss Marvel Muere Ya muere Vale, pero ahí Yo creo que ha cumplido Su función en la vida Vamos a poner más hemorragias Con Ghost Rider Después lo va a matar El Black Knight Muy probablemente Y veremos si sobrevivimos A todo esto Pero le estamos poniendo Hemorragias a todo el mundo Un cojón y medio ¿Puede ser la táctica Para ganar esto? Pues puede serlo Puede serlo chicos Ostras Ostras Que lo conseguimos Ojito Justísimo Por encima de 500k Pero conseguido Así que verá Que la meta de Morgan Lefei Va a funcionar Loquísimo esto Una década locura Bueno, pues a priori Lo que acabamos de ver Debería ser replicable Contra el 1 Tengo curiosidad Por ver Aquí contra el 2 Cómo será con Quicksilver Puede que con Quicksilver No sirva Porque ahora que lo pienso Claro, eso para controlar A Miss Marvel Está bien Para que no toque las narices Pero claro Aquí no hay una Miss Marvel Aquí yo creo que Morgan Lefei No sé si va a ser tan Bueno, Ghost Rider A lo mejor no es tan importante Bueno, vamos a probar Esta variante Y después Probamos el caso de esa Vamos a probar con esta configuración Que hasta ahora Yo creo que ha funcionado bastante guay Si vea que no sé si va a funcionar en esta Pero vamos a comprobarlo Ok ya A ver cómo vamos Vale, va su scroll Con lo que a priori Probablemente vaya Su caballero vacío Pues no, va el nuestro Vale, pues ahora Hacemos lo que tenemos que hacer Los juntamos Vale, bloqueamos ahí a su Black Knight Perfecto Para luego es Raider Aquí se lo metemos Yo creo que Apocalipsis Fija de tu A lo mejor es un error Y a lo mejor deberíamos ir a por Quicksilver Sí, porque Apocalipsis va a ir antes Va a ir antes que Que Morgan Le Fay Con lo cual no podemos bloquearle Bueno, no es que no íbamos a bloquearle Porque no es controlador Pero bueno Ahí le dejamos ahí Parado Que está muy bien Que malgaste un turnito Nos viene muy bien Además que malgaste esa básica Nos ha venido de lujo No sé si Morgan Le Fay Va a llegar a tener un turno Por desgracia Creo que le va a matar a Quicksilver Sí, efectivamente Bueno, nos va a meter a un ataque de aria ¿No? ¿Me metí a ulti ahora? ¿Me metí a una básica? Oh, una básica Vale, pues se la ha metido a otro Bueno, a ver Ah, Morgan Le Fay se murió Que lástima, que lástima, que lástima Y nos han juntado todos Creo que esta nos la hacemos chicos Les veo con mucha vida A ver, Skruller está muy controlado Voy a entrar a matar a Quicksilver, ¿vale? Se nos ha hecho mucho daño antes Pero no lo he conseguido F ahí Eh, otro turno a ese tío ¿Por qué? No sé, no sé por qué Pero no lo voy a aprovechar Claramente Boom Y probablemente muera Bueno, nos hemos cargado un par Ahí se mueren Nos puede estar para el culo a Apok Voy a intentar bloquear al Caballero Negro Que es el que nos puede fastidiar A lo mejor el contraataque me mata Uff Nos ha matado De milagro, vale Conseguido Eh Hostias, que nos puede matar la... Esta cabrona Nos puede matar Voy a matarla a ella, chicos Porque tuve un ataque de área No sé si nos iba a matar Pero no quiero tampoco comprobarlo ¿Habremos ganado? Va a estar muy, muy, muy justo Vale, vale Ya llega el turno a Apocalipsis Y ya hemos ganado Nos curamos y eso Vale, perfecto Puff, justísimo este Creo que ha habido bastante RNG Hemos ganado un poco por los pelitos del culo Pero cuidado con Queen Silver, eh Ojito, eh Me ha dado miedo Vale, último de todos Vamos a comprobar si podemos con él Y con esto acabamos vídeo Hasta ahora este equipo No se ha aguantado Con lo cual Es con el que voy a atacar Ok Pues empezamos A ver quién empieza Creo que empieza su... Super Skrull No, miento Sunnys Marvel Ha empezado la primera Ah, claro Es que tenía tres Tenía tres de los nuevos Dos muy rápidos Putada ahí Ahí es que nos han jodido Para tabaco, chicos Putada Porque nos perdíamos Morgan LeFacing Que ha hecho nada Que de hecho El combate anterior Tampoco ha hecho nada, eh Si os fijáis Yo creo que está mal colocada Ahí, sinceramente Detrás del caballero negro Y seguramente muchos Me lo digáis en comentarios Ha perdido todas las cargas Se las ha robado Bueno, bueno Una típica locura Este combate Nada Este combate Efísima Nada No hemos tenido ninguna oportunidad De hacer nada Desde el inicio Nada, nada Es imposible Caramba Con un Ghost Rider Robbie Reyes Por muy guay que sea Es imposible Que ganemos a toda esta gente La verdad Imposible Bueno, vamos a cambiar el equipo A ver si con esto Ganamos a este de aquí A ver Vale, esta vez no ha empezado Su Miss Marvel Importante esa parte Vamos a meterle La alteración Que siempre me gusta hacerlo Aunque se la va a quitar ahora Porque le va a llegar el turno Muy rápido Pero bueno A ver si de esta manera Conseguimos No tienen caballero negro Esa parte me ha sorprendido Que vayan a ser caballero negro Vale, buena leche Me retrasa Apocalipsis Y ahora Mi caballero De vacío Esa es putada La verdad No nos voy a engañar Que se le haya ido La provocación a este señor Es bastante putada Pero bueno Me ha retrasado mucho En mi Apocalipsis Mucho, muchísimo Va a ir el suyo primero Entonces tengo que evitarlo Porque si no me va a hacer polvo Esto es una putada Porque ahora mismo Salvo que en mi Yo tengo Roby Reyes Para meter alteraciones Que su Roby Reyes Me la va a cancelar A mi Miss Marvel De un momento a otro Si tiro ahora mismo El ulti Muy probablemente Me haga provocación Y me queda aquí atrapado Y mueramos por el super scroll Entonces lo que voy a hacer Es Bloquear el super scroll Esto nos voy a curar Nos voy a dar Un milímetro de vida Ah, no lo he tuneado Hemos malgastado El stun antes probablemente Vale Ya tienen trauma Este señor Se podría quitar algo A lo mejor Miss Marvel Se lo puede quitar Y no quiero Vamos a ponerle un trauma Bloqueamos ahí con el scroll Y nos hemos cargado Ah, su scroll rival Vale, bien Bien, bien Está bastante controlado En la situación Y eso que el caballero negro Está estuneadísimo Oiga, es que ese tío No tiene un caballero negro Es que no me he dado cuenta La primera vez Y me ha reventado La primera vez me ha reventado Entonces vamos a bloquearlo Ahora sí Lo que más que no están Casi muertos Puede que esté jugando Muchas cosas mal Chicos Ya os lo digo Vamos a intentar Hacerles frente Si cargan Miss Marvel No, no hay problema Está todo bien Yo creo que está Está muy ganada esta Está muy, muy ganada Esto ya me da igual Y GG ¿No? Que se podría decir Ponemos el auto Y finiquitado Pues nada chicos Así es como se llega Al top 1 de la arena Con el Black Knight Que en paz descanse Porque no está aquí Para acompañarnos Este último combate Ha asumido todos los golpes Pero gracias a él Nos hemos hecho Con esa primera posición Con lo cual Bueno Nada que objetar al respecto La verdad es que no se ha venido muy bien He gastado núcleos A casco porro Pero yo creo que un vídeo Lo merecía Bueno pues así Hemos escalado hasta el puesto 1 De la arena A ver lo que me dura Espero que me dure un ratito Pero bueno chicos Eso ya lo veremos En próximos vídeos En directo Ya lo iremos viendo Un vídeo bastante largo Pero es que ha habido Un montón de tries Que quería enseñaros Y nada más Pues bueno No queréis ayer Un poquito más de arena Con el Black Knight Pues ya lo tenéis hoy Dos cazos ¿No? Bueno nada más chicos Espero que os haya gustado Dejarme todo el feedback En comentarios Y yo os respondo encantado Y si os ha gustado el vídeo Si os ha parecido interesante Os ha aportado nueva información Dejarme un like muy grande Y no olvidéis compartirlo Bueno con todos vuestros amigos Vuestra alianza Y suscribiros al canal Para más contenido De Marvel Strike Force Y que el canal sea creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links los podréis encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluyendo nuestro canal de Discord Donde tenemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima